Hola duelistas, encender vuestro juego porque hoy os traigo la actualización de un mazo que os encanta Hablamos en este caso del deck profile completo junto con los combos de Blue Eyes, White Dragon o Dragón Blanco de Ojos Azules Si bien en este caso no lo vamos a jugar pura, sino que la vamos a jugar con una versión de Horus Sé que encarece un poquito la build, pero la verdad es que es una locura Y os van a reventar los combos la cabeza para que podáis ver como podéis hacer con Blue Eyes Un Trisula en el turno del oponente, un Avarone, un montón de cosas Y la verdad es que es una locura, vamos a poder no solo iniciar nosotros en turno 1 Para partir en el turno 2, vamos a poder empezar directamente en turno 2 Y hacer ese dragoblion con el numerón y partir, vamos a poder hacer fusión Vamos a llevar 3 tipos de invocaciones o 4 diferentes en el extra deck La verdad es que es una delicia y jugándola me siento como Así que familia, quédate porque hoy hacemos el vídeo completo Intro y empezamos Bueno familia, ya estamos aquí por el tapete, vamos a estrenar este tapete nuevo Vale, voy a apartar esto y dejarme muy brevemente que os recuerde suscribiros los que no lo estéis Darle muy fuerte al botón de me gusta y pasaros por las redes sociales que las tenéis todas en la pantalla y en la descripción del vídeo Recordar también que los días 2 y 3 de diciembre vamos a estar en Madrid Casteando el evento del Grand Duelis Series El mayor evento no oficial que se ha realizado en España hasta la fecha Y que vamos a estar casteándolo en el canal oficial del Grand Duelis Así que lo vais a tener en la descripción del vídeo para que vayáis, os suscribáis Y así no os perdáis nada de todo ese streaming que va a durar 2 días y va a ser el evento una locura Y si quieres ir pero todavía no has comprado la plaza, cómprala que ya van quedando muy poquitas, ¿vale? Vamos allá y nos vemos Ahora sí vamos a empezar directamente con el Deck Profile y vamos a empezar por la parte de monstruos Recordemos que es una Blue Eyes con Horus, que la llevo Full Foil, que es muy bonita y la vais a disfrutar mucho Y que después del combo, perdón, después del Deck Profile, haremos unos cuantos combos en el Edo Pro Así que empezamos con ello Muy bien familia, empezando por el apartado de los monstruos vamos a llevar 3 del Blue Eyes White Dragon Y me diréis, es un mazo que es briqueo, que de por sí lleva ladrillos ¿Por qué llevas 3 y llevas 1 solo del alternativo? Porque al final, en este mazo, en esta versión concreta, gastas los 3 Blue Eyes en turno 1 o en turno 2, ¿vale? Es una versión muy rápida, muy veloz, que requiere mandar ciertas copias al cementerio para luego revivirlas O añadirlas a la mano, hacer sincronía, hacer fusión Entonces, 100% vamos a necesitar los 3 Blue Eyes Yo, por ejemplo, os los muestro siempre que tengo estos en ultimate Que para mí es mi releza favorita, junto ahora con la quarter que me está gustando mucho Y bueno, lo podéis jugar en la versión que queráis, ¿vale? En este caso, 3 del Blue Eyes y 1 solo del alternativo Su función principalmente es en turno 1 tener un cuerpo en campo con el que poder hacer sincronía Y en turno 2 puede partir una carta al mismo tiempo que también va a poder hacer esa sincronía, ¿vale? Luego, adicionalmente a estos, vamos a hablar ya que estamos de los monstruos de nivel alto Vamos a llevar 1 del Dragon Jet de ojos azules Es buenísimo, este bicho es espectacular Me lo pillé en... Esto es Starlight todavía, luego veremos quarter Este bicho es espectacular Se revive de cementerio, se invoca de mano en cuanto se destruye una carta Nos brinda protección Cuando declara un ataque en damage va a poder levantar una carta Es de verdad espectacular No tiene otro nombre La única pega es que nos lo pongan en defensa o lo que sea y nos peguen por cero Pero el bicho es increíble, de verdad He pensado incluso en llevar 2 Pero es de meter demasiado brick Así que con 1 es más que suficiente Total constantemente está volviendo Y por otra parte llevaremos también el dragón del abismo de ojos azules Y os estaréis preguntando también Es que es una versión que llevas lourus y también son niveles 8 y te van a generar brick No pasa nada Esto es un nivel 8 que te sirve para descartar con el trading Te sirve para descartar incluso con la melodía Te sirve para mandar al cementerio con el sarcófago Y mandar ciertas copias de lourus Y este bicho es muy subestimado Y de verdad que es espectacular Al margen de que en quarter es precioso Este bicho nos va a añadir en la end phase Bueno, en la end phase Nos vamos a poder invocar en la end phase con la piedra blanca de la leyenda Me parece que es O de los antiguos La que no te añade el blue es Lo vamos a invocar Este nos va a añadir la polimerización Y además nos va a añadir a la mano por ejemplo el jet O por ejemplo el levionero Entonces el bicho es muy bueno Al margen de que también nos sirve para dar un boost de ataque Que ese es un efecto escondido Que no lo sabe la gente En cementerio se puede desterrar Para dar un boost de 1000 de ataque a nuestros bichos Y adicionalmente lo vamos a poder invocar también con el sabio Si hacemos su efecto secundario ¿Vale? El último de los monstruos de nivel alto que llevaremos Será este Caos levianer Este es secreto americano Ya de paso que os enseño el mazo ¿Vale? Como lo tengo súper pimpeado Pues me flipo un poco Es que este es uno de mis mazos favoritos Ya lo sabéis Y lo tengo full foil Vale El levionero básicamente Ya sabéis Invoca desterrando de cementerio Tres monstruos Ya sea solo luz Solo oscuridad o combinación Y en función de ello Si por ejemplo solo luz Vamos a poder invocar otro de cementerio Dándonos mucho más extender Si solo es luz y oscuridad Vamos a poder destruir Y si es oscuridad Vamos a devolver carta al mazo ¿Vale? Estos serían entonces Los bricks ¿Vale? Que son Si son bricks Pero que son Son bricks Necesarios Toda ladrillo Toda ladrillo Iba a decir frase tipo Rajoy Toda ladrillo necesita casa Toda casa necesita ladrillo ¿Vale? Pasamos con el resto de monstruos Esto es muy sencillo Muy básico Os lo esperáis todos Tres del sabio de ojos azules Es una carta buenísima Es necesaria Cuando lo invocamos de modo normal Nos va a añadir a la mano La piedrita blanca Que vamos a poder descartar luego Para buscarnos el blue ice Y luego aparte Se puede mandar al cementerio Con otra carta Para invocarnos un blue ice de mazo Que sería en este caso Esta la manera Con la que invocaremos Al Al device Y nos añadiríamos poli Y en esa jugada Podríamos hacer fusión ¿Vale? Y luego tenemos también Tres del dictador En este caso en ultra de lata En ultra de lata Que básicamente Inicia efecto en mano Mandando como coste un blue ice Al cementerio Para invocarse Y luego además en campo Podemos descartar una carta Que no menciona el blue ice Y vamos a poder Bueno un blue ice Y vamos a poder invocar un blue ice Una carta que no menciona Desde el cementerio De esa manera Vamos a tener Un recovery Vamos a tener Un extender buenísimo Y la verdad es que Las dos cartas en combinación O sea Abrirte de estas dos Es rotísimo Es muy muy bueno Luego en combinación Con esto Vamos a llevar Tres de la piedra blanca De la leyenda Esta básicamente Es que cuando se manda Al cementerio Por cualquier causa Link o lo que sea Incluso como coste Nos va a añadir a la mano Un monstruo blue ice Con lo cual esto Básicamente nos sirve Para añadir a la mano Piezas que luego Vamos a descartar Con el sarcófago O con trading O con lo que sea Aparte que esto Nos sirve para descartar Con otras cartas Y robar más Y por otra parte Llevaremos solo Una piedra blanca De los antiguos Podéis modificar Estos ratios Si queréis mover O diferenciar la baraja Vale Tampoco pasa nada Podéis llevar En la versión antigua Yo estaba llevando Una y dos Podéis llevar Dos y una O dos y dos Como vosotros veáis Yo personalmente Me siento muy a gusto Llevando tres y una Porque como os digo Esta versión es muy rápida Muy veloz Y requiere descartar mucho Con lo cual Cada vez que se descarte Esto y se manda al cementerio Nos va a añadir una pieza Hasta que no podamos más Y creerme Que se gastan Los tres blue ice Por último Una carta de tech Que va a ser en este caso El sincron de ataque No es caro O sea No me digáis Que esto es un Revolution sincron Porque no Es una carta que está muy bien Es baratita Y la verdad es que es espectacular El combo que nos va a dar esto Y lo que nos va a permitir La facilidad de las sincronías Al margen de que esto Es lo que nos permite Hacer trisura En el turno del oponente Luego lo vamos a ver En los combos Pero nosotros invocamos Sincron de ataque Tenemos en este caso Este monstruo Entonces cuando esto se tributa Para invocar por ejemplo A lo que va a ser El dragón carmesí Esto se va a retirar Del cementerio Y nos lo vamos a poder invocar Dragón carmesí Sobre este hace trisura ¿Vale? El combo es así No tiene mucho más Luego lo vamos a ver Pero es muy chulo Y bueno Es una invocación De sincronía gratuita Pagando 700 Por eso Bueno No hay problema Y es muy bueno Pasamos a continuación Con el engine de eurus Que van a ser en este caso Tres del Imseti ¿Vale? No tiene mucho más Tres del Imseti Uno Del Duamutef Que este quarter también Muy bonito Me salió Ya está Y también uno del happy Que este es super ¿Vale? ¿Por qué estos ratios? Al final Son más bricks ¿Vale? Tenerlo claro Que son más bricks Y por supuesto Un sarcófago Pero que lo vamos a ver ahora En el apartado de magias y trampas ¿Vale? Lo he querido diferenciar bien Básicamente necesitamos Mandar por lo menos Dos al cementerio Para revivir O uno mínimo Mínimo Tiene que caer uno Para que Ya sea con el Bueno Para posteriormente Poder hacer ese vampiro zombie Y seguir extendiendo Esto es un core Lo que nos garantiza A diferencia del core O el engine De los bestial Es que con esto Vamos a tener follow Y vamos a poder hacer Rangos 8 Ya sea para hacer un heraldo O para hacer ese atragublion O para hacer el numerón O para hacer lo que sea ¿Vale? Entonces O el zombie vampiro Y seguir extendiendo Como Entonces Esto lo que nos suple Es el hecho Es el hecho de que hayan limitado Tanto el caos space a uno Como el magnamuz a uno Hemos cambiado monstruos De nivel pequeño Por unos monstruos De nivel alto Que siguen siendo más bricks Que generan más disrupción En el mazo Pero que al mismo tiempo Nos aportan más consistencia Por el hecho de invocarse Y en el caso De que se queden parados En campo Siguen teniendo ciertos efectos Como robar Partir Devolver O lo que sea ¿Vale? Entonces Está también muy bien Y ahora vamos a pasar Con el apartado de las hand traps Que serían únicamente Un Veiler ¿Vale? Este es el ultimate De Star Rarity Collection No sé si lo apreciáis bien Aquí en el dillito Ahí no sé si lo veis Bueno El 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 veiler Básicamente porque es buscable Mediante sabio Y porque es una hand trap Que es muy bueno Al margen de que también Muchas veces me ha tocado hacer Normal de De Veiler Tener un blue ice en campo Y empezar sincronía O links O lo que sea ¿Vale? Y simplemente pues tres Flor de ceniza En primavera feliz También en secretas Muy bonitas Que esta secreta de De la rarity Es muy muy bonita ¿Vale? Esto es lo único que llevo De hand traps Luego vamos a ver Que en el apartado de Magias y trampas Vamos a llevar también Tres droplets Para en el caso De que vayamos segundos Pero El mazo no necesita más Recuerdo que cuando llevaba La versión de bestial Recorté mucho más Las hand traps O sea solo llevaba un veiler Y ya está Pero en este caso Caben un poquito más Pasando al apartado De las magias Llevaremos muy fácil Tres de la melodía La melodía es muy buena Nos sirve para añadir Las cosas que necesitemos Llevaremos dos del canjear Básicamente porque El canjear Nos va a servir De poder de robo Con monstruos de nivel alto Y yo he metido He implementado Una carta de la consonancia Cartas de la consonancia Porque esto nos sirve Con la piedra blanca ¿Vale? Entonces Lo bueno es que el canjear Nos sirve con cualquier monstruo De nivel alto Cualquiera, cualquiera, cualquiera Pero este carta de la consonancia Nos sirve específicamente Con la piedra blanca De la leyenda De esta manera Si por ejemplo Robamos los dos Y tenemos piedra blanca O tenemos sabio Y tenemos un monstruo De nivel alto Con sabio añadimos piedra Con piedra descartamos Robamos dos Y el monstruo de nivel alto Si podemos invocarlo El alternativo Por tener un tal tal Después hacemos canjear Y robamos otras dos ¿Vale? Esto sería el apartado de magias Del propio Blue Eyes Y luego pasaremos a llevar Un sarcófago Básicamente porque lo necesitamos Si lo robamos mejor Nos permite mandar directamente Los El Imset o lo que hayamos robado Sin necesidad de tener que descartar Para robar adicional Y luego el hecho de que podamos Batallar y aprovecharnos Del efecto de la batalla Es también muy bueno Para mandar al cementerio ¿Vale? Una poli Por el hecho de que llevamos El Abyss Y por último Simplemente Tres de la Forbidden Droplet Bastante buena El hecho de que En turno dos No siempre Podamos tener consistencia Por el hecho de que Es una Blue Eyes ¿Vale? Tener eso Aquí Tenerlo en cuenta Entonces La Droplet nos sirve Para pasar un poquito Por mesas establecidas Al tiempo Que descartamos Al cementerio Piezas que no nos sirvan Si descartamos con Droplet La piedra blanca de la leyenda Vamos a añadir un Blue Eyes Que luego nos sirve Para hacer Ya sea las consonancias O ya sea el canjear O ya sea el Melody ¿Vale? Entonces está bastante bien Esta parte De las Droplet Las priorizo Antes que el Dark Ruler No More Por supuesto Vamos a pasar ahora Familia Al Stradic Vamos a pasar entonces Familia Con el Stradic Pero suscríbete Si no lo estás Dale muy fuerte al botón De me gusta Y coméntame algo Participo en el sorteo De los anteriores Eh Guardián me gusta tu tapete Esta Blue Eyes Es mejor que la anterior A mi me gustaba más con Bistial Lo que vosotros queréis Pasamos entonces Con el Stradic Y empezaremos hablando De este dragón espiritual De ojos azules Muy bueno ¿Vale? Es una sincrona Recordemos que requiere Tanto un cantante Como un monstruo Blue Eyes Es decir Sabio Piedra Bailer Junto con el Blue Eyes El alternativo El Abyss Es el Jet ¿Vale? Nos sirve de negador En cementerio Cuando se activa El efecto monstruo En cementerio Esto por ejemplo Lo podemos negar Y luego además Puedes saltar Para invocar por sincronía Un monstruo dragón de luz Entonces Tu armadero oponente Hacen especial Que se Especial Fenrir ¿No? Salta Se invoca Efecto Devuelve el Fenrir a la mano Lo vuelven a poder invocar otra vez Pero imagínate Cualquier monstruo ¿Vale? Entonces Esto nos sirve para devolver Entonces en primer lugar Llevaremos como os digo El espiritual El espiritual Junto con el A ver si lo veis ahí Dragón de la Dragón De la rosa negra Luz de luna Que no me salía el nombre Después llevaremos Una varonesa de la flor Fijaros que bonita Un quarter Ah por cierto Las fundas Muy bonitas Son de Imperium Duelis Pero me la regalaron Mis amigos de Team Bigox Y la verdad es que Muchas gracias Bueno me la regalaron Si me la regalaron Tenemos entonces La varone Una carta que al final Necesitamos en el mazo ¿Vale? Es una carta que nos sirve Para negar el Nibiru Nos sirve para negar muchas cosas Nos sirve para destruir Nos sirve para pasar También por meras establecidas Es buenísima Al margen de que Esto lo vamos a poder dejar Y sobre ello Vamos a poder hacer después Otra cosa Como por ejemplo Puede ser un Dispater Si es que Queréis llevarlo Con la versión del Carmesin ¿Vale? Va a haber una Un combo Que os voy a explicar luego En el que Vamos a poder hacer Tanto Mediante el dragón espiritual Vamos a poder bajar Lo que sería en este caso El Dragón Carmesin Que es muy bonito Es una carta preciosa Eso hay que reconocerlo Y con Dragón Carmesin Luego en su turno Vamos a poder seleccionar A este para hacer El Trisula Por ejemplo Y devolver tres cartas O seleccionar la varone Para bajar un Dispater Y el Dispater Al mismo tiempo Es otra negación Pero el hecho Es que vamos a poder hacer Este Trisula De la barra de hielo Que fijaros en secreto Que bonito es No sé si lo apreciáis Ahí, ahí lo apreciáis Mirad que cosa más Bonita El Tris Vezes chulo Trisula Y esto va a reventar Tres cartas ¿Vale? Esto sería la parte de sincronía Vamos a pasar Con la parte de link Por lo que respecta A los links Ya os aviso Que el mazo En general Es caro Una Blue Eyes Y es cara Empezamos por Una IP enmascarada Es necesaria Al fin y al cabo A ver Podéis no llevarla Si queréis hacer algo más De hueco Pero es barata Es buena Y nos sirve para Hacer en turno Del oponente SP ¿Vale? Ya sé que la SP Es una carta de 100 Y algo euros Sé que tal Pero la carta es muy buena En este mazo también Todo lo que nos sirva Para vanisear Y aprovecharnos El efecto del Dispater Para remover cosas Para generar Destrucciones Desde turno 1 Que sean genéricas Y no nos pidan Un monstruo Red Ice Mucho mejor ¿Vale? Llevaremos después También una Selene Por el hecho De que llevamos Tanto el Sabio Como el Dictador Que son lanzadores De conjuros Y esto nos va a servir Para hacer Posteriormente Este Access Code Que este sí que es secreto Que me decís Que uso el de la Gold Pero este es el secreto Que lo tengo guardado aquí El de la Gold Lo uso para otros Estos serían Únicamente los cuatro links Si queréis podéis llevar más cosas Ahora vamos a explicar Otra parte De el Exif Pero Recordemos que esto Si no os gusta Algo de lo que os muestro hoy Podéis optar más Por la versión anterior De Bistial O modificar un poquito A vuestro gusto ¿Vale? Estos serían los links Y pasando con los Exif Vamos a empezar En primer lugar Por el Vampiro Zombie Es buenísimo Al fin y al cabo Nos va a servir Con ese Engine De los Horus Para poder Milear cuatro cartas Nosotros y el del oponente Y tener Cementerio Si cae una Piedra Blanca Nos vamos en el Dribblage A la mano Al mismo tiempo Que vamos a poder seleccionar Lo que querer Invocar lo que queramos Que haya caído Si cae un Cantante Vamos a poder invocar Cantante Y con Cantante Y otro monstruo Ya empezaremos a hacer Sincronía ¿Vale? Luego llevaremos El número 38 El Heraldo de la Esperanza Nos sirve para negar Miejas y Trampas Muy bueno Nos sirve para redirigir La Battle Al margen de que es un Pepino De otros 3000 más De ataque ¿Vale? Después llevaremos El número 97 Dragoblion Que este es el que nos va a servir Muchas veces Para hacer el OTK Con quien Con este tremendo De número 100 dragos Que también es cuarto No sé si lo estáis viendo ahí Llevo el mazo muy pimpeadito ¿Vale? Me queda muy bonito Entonces este es el número 100 Que básicamente quita material Ya sabéis que se invoca Hace Dragoblion Dragoblion coge este y este Esto lo monta encima ¿Vale? Normalmente el combo es Tenemos dos monstruos Hacemos Dragoblion Efecto de Dragoblion Y invocamos estos dos Y vamos a invocar este Usando este Entonces se invoca Luego este hace efecto Y coge material Coge ataque igual A todo lo que haya en campo Entonces esto sería Básicamente el apartado De los Exiz Vamos a pasar con la última carta Y la última carta Del extradecte Hoy ya os lo podéis imaginar Que va a ser en este caso El dragón tirano De ojos azules Lo tengo en secreto Pero me gusta El ultra original Básicamente no sirve Para negar trampas Le bajas esto A una Labyrinth Y lloran mucho Porque no saben Qué hacer contra él Aparte que es un 3400 No se lo pueden quitar Las cabezonas Que tienen en las Trap Tricks En las Labyrinth Ni las Trap Tricks Ni nada Este bicho es buenísimo Y al mismo tiempo Nos sirve para aprovecharnos De esa polimerización ¿Podéis llevar la Ultimate Fusion? Podéis llevarla Pero no es buscable Simplemente robarla ¿Es muy buena Porque te baja esto Utilizando y aprovechándose De cementerio? Sí, pero repito No es buscable Y por tanto No la recomiendo La última Aquí ya llevaríamos 15 cartas ¿Vale? Pero en el caso De que me digáis Oye guardián Es que no tengo SP Es que no tengo Barone Aunque no tienes razón Para no tener barone ¿Vale? Porque está muy barata Acaba de salir la impresa Es que no tengo tal Bueno En ese caso Te digo Bueno Te digo Llevo una Quimera Y me dirás Es que la Quimera Vale más que la Barone Puede ser Puede ser Pero Entiéndeme Si podéis llevar Quimera Y no Quiero decir Si no tenéis Goku aquí Para llevar todo lo que os enseño Y podéis sustituir cosas Pues llevar una Quimera Y llevar un apartado de fusión Un poquito más extenso Y ahí si queréis ya Pues metéis una segunda poli O metéis una Ultimate Fusion Yo que sé El hecho es que la Quimera En turno 2 Es buenísima Porque vamos a partir cosas De mano y campo Siendo genérica Mientras que esto Si que nos pide En este caso Dragón blanco De ojos azules Y un monstruo dragón ¿Vale? Esto simplemente Como tex adicional Si la tenéis La podéis jugar si queréis Incluso en lugar de esto ¿Vale? Esto ya Como vosotros queráis Vamos a pasar ahora familia Con el apartado Del Psydeck Bueno familia Por lo que respecta al Psydeck Recordad que a continuación Vamos a pasar A hacer unos cuantos combos De la baraja Para explicaros Más en profundidad Cómo funciona Y por lo que respecta Al Psydeck Empezaremos Es bastante sencillo ¿Vale? Os lo he montado con 3 Del Drone Unlock With Recordad que el Psydeck Es en función De vuestra zona Y de vuestra localidad Y lo que se esté jugando allí No obstante Yo os he mostrado Os muestro un Psydeck Que es un poquito genérico Es el que uso yo en mi zona Me sirve bastante bien Y al mazo La verdad es que se ajusta Bastante guay ¿Vale? Llevaremos 3 del Buffon Luego llevaremos Un Magnamuth Y 2 De los Druish Room Básicamente para Pararlas De Arlaments Y otras cosas Del estilo Y después viene lo gordo Porque vamos a llevar 2 Bricks adicionales Que van a ser en este caso El Nibiru Llevo solo 2 Porque la llevo únicamente Yendo a segundo Y al final Llevar 3 Nibiru En un mazo En el que todo briquea Es arriesgarse mucho ¿Vale? Sí Nibiru son cuartos Muy bonitos ¿Vale? Doble Nibiru Luego llevaremos también Doble Lining Que también es cuartos Tengo un problema ¿Vale? Perdonadme Doble Lining Que la verdad es que Es funcional Junto con el Plumero El Plumero ¿Veis? El Plumero es Gold Básicamente para parar Ya sea la Rescue Cualquier mazo Que sea de Backrault Que la verdad es que El mazo sí que sufre mucho Contra Backrault Y luego únicamente Para ir primero Llevaremos 3 De la Drenaje de Habilidad Una carta que es buenísima Que al fin y al cabo Ya la llevé Incluso de base En su momento Cuando Llevábamos la versión Con la otra trampa Que también era el ladrillo Pero en este caso La Drenaje de Habilidad Funciona vendiendo primero Al fin y al cabo Los Horus Se van a seguir invocando igual Mientras tengamos el sarcófago Todo lo que resuelva en cementerio Va a resolver igual Si conseguimos pulsar algo Y salta Va a resolver igual Entonces Vamos a tener igualmente Monstruos de 3000 De 3500 de ataque Con lo cual Eso nos va a permitir Pasar bastante bien Por mesas establecidas Incluso si el oponente Es débil Frente a El Drenaje de Habilidad ¿Vale? Y la última carta Que os enseño como text Para cumplir Esas 15 cartas Del side deck Sería en este caso El dragón plateado De ojos cerurios ¿Vale? Esto no lo llevo en el extra deck Porque prefiero Saber que si voy primero Voy a hacer el combo De Trisula Y si voy segundo Voy a hacer el combo De Dragoblion Pero esto Lo lleváis Y cuando os toca Una Labyrinth Os toca Bueno una Labyrinth Perdón También Pero cuando os toca más Una Rescue Ace O cualquier mazo random Que selecciona Para todo Y que quiere destruir Esto lo bajáis Con el otro Sincronía Y automáticamente No os pueden Tarjetear Ni destruir Vuestros monstruos ¿Vale? Os sirve de protección Ese turno Y aparte que es un 2500 y 3000 de defensa Que hay que pasarlo Bueno familia Esto sería el mazo Así que ahora vamos a pasar A hacer unos cuantos combos Aledo Y así os los enseño A acompañarme Bueno familia Ya estamos aquí En el apartado de combos Os voy a explicar un poquito Cómo funciona el mazo A nivel más De profundidad Y cómo combinar bien Esa parte de Aurus Con la parte también De Blue Eyes Os he preparado Una mano Correcta ¿Vale? No es una mano aleatoria La he preparado Para que podamos ver Perfectamente Cómo funcionaría Una mano ideal Y sería en este caso Teniendo tanto El dictador Como el sabio Teniendo un Imseti Teniendo una Soul Synchron Y algo de Robo ¿Vale? Entonces en este caso ¿Qué tendremos que hacer? Suscribirnos Todos los que no lo estéis En el canal Y los que estéis Muchísimas gracias A vosotros no os lo digo Pero a los demás Si Si has descubierto el canal Pásate por las redes sociales Lo primero que haremos Será hacer Normal Summon del sabio El sabio nos va a añadir A la mano la piedra blanca De la leyenda Que vamos a descartar Junto con el Imseti ¿Vale? El mazo está preparado Así que posiblemente Los robos que tengamos Sean Blue Eyes ¿Vale? Tenéis que tenerlo en cuenta Porque tengo que preparar La mano Descartamos Para añadir a la mano El sarcófago Robamos una carta Y esto nos va a añadir Otra carta Que es el Blue Eyes ¿Vale? La que robamos Ya os digo que el mazo Está preparado ¿Vale? De acuerdo Ahora lo que podemos hacer Es ya activar el sarcófago ¿Vale? Y en este punto Podemos hacer Trading Para descartar y robar Podemos Primero de todo Dictador DD Vamos a mandar al cementerio La copia que nos queda Del Blue Eyes Para invocarse especial Y ahora Activamos efecto Descartando otro Blue Eyes Para invocar otro Blue Eyes De cementerio ¿Vale? En este punto Es cuando vais a aprovechar A tirar en primer lugar A por el spirit Con el tuner y el no tuner Que sea Blue Eyes Invocamos al spiritir Al spiritir No, al spirit Que es el que nos va a dar Sincro en el turno del oponente Tenemos en cementerio Esto que nos está diciendo Que el Imset Y lo podemos invocar Podemos activar Mismamente el trading Quitándonos el monstruo Y ahora nos va a venir Un alternativo y un jet El mazo está ordenadito ¿Vale? No pasa nada Podrían ser hand traps Podrían ser cualquier cosa adicional Una droplet ¿Vale? Entonces en este caso Vamos a aprovechar Vamos a descartarnos El jet Porque en cementerio Recordemos que también activa Y vamos a mandar El happy Y de nuevo Vamos a activar Efecto Vamos a descartar otra Para mandar al cementerio Un tercero Que es en este caso El duamutef ¿Qué pasa a partir de aquí? Que vamos a poder Invocar especial Mismamente el Imseti Vamos a activar Efecto de El jet sincron Jet sincron Perdón El assault sincron Para invocarse Pagando 700 Y aquí vamos a hacer Esa varone de flor Con este y con este Y ya tenemos Negación frente a Nibiru Nos lo hubiéramos comido antes Pero bueno No importa El mazo se lo come Es normal Invocamos E invocamos Y aquí lo que podéis hacer Es por ejemplo Tirar a por un heraldo O tirar a por un zombi vampiro ¿Vale? El zombi vampiro yo creo Que lo vamos a hacer después Porque ahora mismo Ya tenemos lo que necesitamos Entonces yo en este caso Me limitaría A dejar simplemente esto Más que nada Porque así tenemos Omni negación Tenemos negación de cementerio Tenemos invocación de sincron Tenemos una negación de mágicas Una redirección de ataque Entonces este combo Estaría perfecto No habría que cambiar nada más Pasaríamos turno Y ahora en el turno del oponente Imaginaros que Os dicen Voy a poner esto Non para que me active Imaginaros que empieza Yo que sé Normal summon de sabio ¿Vale? Efecto de sabio No vamos a encadenar ahí Por ejemplo Vamos a permitir Que haga un par de cositas Se añade la piedra ¿Vale? El mismo combo Que hemos hecho nosotros Entonces ahora haría Por ejemplo Efecto de este Descartando piedra No lo vamos a alegar tampoco Se va a añadir esto Y va a robar una carta Y la piedra en cementerio Si que la vamos por ejemplo A negar Porque podemos negarla Y no nos afecta ¿Vale? Negamos la activación Y ahora vamos Si queréis Por ejemplo Todavía A hacer En cadena También el efecto De tributarse ¿Vale? Se tributa Y vamos a invocar Al crimson Se niega eso Efecto Como se ha tributado Efecto de la soul Synchron Para volver a revivir De nuevo El spirit dragon Y aquí Efecto De crimson dragon Seleccionando Aquí para hacer Un dispater O aquí para hacer El trisula Seleccionamos aquí Se devuelve Se invoca el trisula Y el trisula Hace efecto Y va a desterrar Una carta del campo Que va a ser esta Una carta del cementerio Que va a ser del oponente Por ejemplo Para que no se invoque Le desterraríamos esta Y una aleatoria De la mano Que es la que caiga Bien Le hemos quitado tres cartas Sigamos teniendo negación de magia Sigamos teniendo Omni negación ¿Vale? Imaginaros que en este punto Os dicen Bueno pues activo sarcófago A lo cual vosotros decís Bueno pues Activo el heraldo Y lo niego Y me lo acoplo Ya está Y os dicen Bueno pues Activo esto Mandando al cementerio Esta pieza Y le decimos Pues no Porque tengo varones Te lo niego No te lo destruyo Entonces Os queda Que no puede jugar más ¿Vale? Entonces vosotros a la vuelta Con lo que tenéis en mesa Ya le matáis Con lo que tenéis en mesa Ya le matáis Vale Esto sería Una mano más normal Una mano con menos consistencia De la que hemos tenido antes Pero igualmente Podemos jugar ¿Vale? Vamos a empezar haciendo Por ejemplo Melody Melody vamos a descartar Podemos descartar el happy Pero en este caso Vamos a descartar Bueno si Vamos a descartar el happy Si Porque el otro Nos sirve más de normal Y nos vamos a añadir a la mano Tanto el alternativo Porque ya tenemos esto Como nos vamos a añadir También por ejemplo El jet ¿Vale? Ahora Vamos a hacer Por ejemplo Especial de alternativo Mostrando blue eyes Invocamos Aquí habéis visto Como el happy Si que ha sido un brick ¿Vale? Lo hemos salvado Pero es verdad Que ha sido un brick Hacemos normal Y ahora con estos Pues nos limitaríamos A hacer OSP O en este caso El spirit Yo prefiero el spirit Esto nos Porque es una negación De cementerio Nos roba Nos va a añadir Perdón Otro blue eyes Y en este punto Si que Bueno pues lo dejaríamos Así con una De esta seteada Y lo que si que podríamos Es en el turno del oponente Por ejemplo Imaginaros Que bueno Al margen de esto ¿No? Tendremos una negación De cementerio Y que tengo esto Un activado Y tendríamos Una negación de cementerio Junto con También por ejemplo Imaginaros que hacen Activo por ejemplo Melody Descarto esto Y os dicen Bueno Añado Lo que sería alternativo Y añado Por ejemplo Levionero ¿No? Y aquí os dicen Esto Efecto Aparte de que eso Se lo podemos negar ¿Vale? Lo podemos negar Porque se activó Un cementerio Al margen de que nos comamos Una droplet Una imper O cualquier cosa Aunque con Imper si que podremos saltar ¿Vale? Y aquí dicen Pues mira Especial Mostrando Y como esto Tienen que activar Igualmente para partir En el momento en el que entra Nosotros Activamos efecto Del spirit El spirit Va a atraer Este Ahora si Y este Va a hacer efecto Para devolver Con lo cual Eso ya estaría ¿Vale? Si que es cierto Repito Que la droplet Ahí nos caga ¿Vale? Pero es lo que hay Entonces Es una interacción más En el momento en el que algo se parta El 10 va a entrar a campo Y a partir de ahí Viene la fiesta Es un combo Como os digo Muy sencillito ¿Vale? Tenemos diferentes líneas de combo Tenemos muchas cosas Que podemos hacer Por ejemplo Aquí si que podemos hacer Normal summon De sabio Sabio nos va a añadir a la mano La piedra Aquí con esto Podemos hacer Melody Descartando la piedra Y como nos vamos a Ya nos vamos a añadir Ahí un blue eyes Añadiremos esto Y añadimos Por ejemplo Esto Diferentes repito Líneas de combo ¿Vale? Entonces aquí nos añadimos El blue eyes Por efecto de la piedra Podemos hacer especial Mostrando piedra O sea Mostrando blue eyes Se va a invocar especial El alternativo Ya con esos tenemos La sincro De Que lo vamos a hacer Si vamos a hacer sincro Además así ya tenemos En cementerio En este caso Tres monstruos de luz Con lo cual si mandamos Alguno más Mejor Vamos a poder activar Mismamente Polimerización Para bajar Nuestro blue eyes Tirando dragon Utilizando esto Y utilizando esto Lo vamos a invocar aquí Y todavía podemos hacer Mismamente Desterrar uno Desterrar Eh Dos Y desterrar Por ejemplo Tres Se va a invocar Y este Va Mismamente A invocar Otro de cementerio Podríamos invocar esto Pero es preferible Invocar al jet ¿Vale? Está en defensa Así que lo que yo aquí Me limitaría es Hacer Hombre Podemos hacer zombie vampir ¿Vale? Podríamos hacer perfectamente Aquí un zombie vampiro Con estos dos Ver Tener Quitar material Teniendo al jet En cementerio Con lo cual active Cuando se destruye algo Y se invoque Y también podemos Ver que puede caer Para seguir invocando Pero esto es lo máximo Que nos daría ahora Puesto que no tenemos El sarcófago Es otra piedra Que nos añade otro blue eyes Y Bueno Comida para esto Yo me limitaría Aquí a hacer un heraldo Haríamos heraldo Con esto y con esto Y tendríamos La negación de cementerio La invocación del Rosa Del turno del oponente Tenemos No afectado por trampas Etcétera ¿Queréis que hagamos esto Por ver que pasa? Esto es por ver que pasa Vale, repito Que yo esta mesa La dejaría finalizando Con el heraldo de la esperanza Pero como esto es un juego Vamos a ver que pasa ¿Vale? Haríamos esto y esto Finish Y vamos a activar efecto Vamos a ver que nos cae Quitando esto es muy importante El jet ¿Vale? Nos van a caer Bueno Tenemos Vamos a ver que nos ha caído En nuestro cementerio Que van a ser estas cuatro Pues podríamos invocar El El assault Y con el assault Y esto hacer balonesa Podríamos invocar El impsety Podríamos invocar Bueno Está bien porque esto Nos va a añadir a la mano Luego bicho Yo me limitaría a invocar El impsety No os voy a mentir Me invocaría El impsety Porque además Luego lo vamos a poder Bueno si Como ha caído Al oponente También le sirve Para añadir Blue eyes ¿Vale? Uno Y dos Ahí está Perfecto Pero eso es Porque estamos jugando en mirror ¿Vale? Entonces esto nos añade A nosotros también el blue eyes Tenemos una carta más en mano Para parar Junto con esa droplet Y recordemos Que todavía tenemos esto Entonces que haríamos aquí Setear esto Incluso si queréis Para no dejar esto Podéis hacer Mismamente De nuevo Una SP Con esto Y con esto Invocáis Y la SP Hacéis efecto Para destalar del cementerio Algo del oponente ¿Vale? Lo que os moleste de aquí Iríamos Nos volveríamos a end phase Y en end phase Importante Activa el efecto La piedra blanca De los antiguos Para añadir Bueno para invocar especial A lo que sería El deep eyes El deep eyes Os añadiría poli Pero ya os hemos Ya hemos robado a esa poli ¿Vale? Y nos añadiría también Un monstruo de nuevo El 8 Pero es que ya hemos robado Tanto el avionero Como el jet Entonces eso estaría así Y bueno El oponente ahora se tiene que enfrentar A la negación de cementerio A la no afectación por trampas Al banish A la droplet Más A lo que nos quede después Junto con esto Por cierto El rose dragon Que va a quitarle Una carta ¿Vale? Último combo Rápido Rápido Porque no quiero Que si no se me queda El vidrio super largo Vamos a jugar Como os digo Vamos a jugar así Pero como si fueran turnos ¿Vale? Entonces aquí nos haríamos En primer lugar Lo mejor siempre es Normal de sabio Normal de sabio Nos añade a la mano piedra O nos añade a la mano el bailer También está bien A partir de aquí Activamos Descartamos en este caso La piedra Nos vamos a añadir alternativo Nos vamos a añadir Levionero Porque ya nos vamos a añadir Con la piedra El otro propio blue ice Al margen de que ya lo tenemos en mano Y no lo queremos Pero en este mazo Se trata de jugar Bricks Ahora haríamos especial Descartando ¿Vale? Y mocaríamos ahí Si fuéramos segundos Podríamos hacer efecto Para partir carta Que eso estaría muy bien ¿Vale? Podríamos hacer efecto Aquí podemos Hacer Imaginaros que queremos ir segundo ¿Vale? Imaginaros de verdad Que queremos ir segundo En cuyo caso Podríamos incluso Hacer poli Para sacar esto Usando esto Y esto ¿Vale? Sacamos esto Y si queremos ir segundos Repito Es tan sencillo Como hacer Dragoblion Con esto y con esto Efecto de dragoblion Quitamos esto Invocamos Esto Usando Este O sea Este Equipamos material Aquí recordemos que Bueno Activamos efecto Quitamos Y lo ponemos en 9000 ¿Vale? Y si fuéramos segundos Y ya hemos partido una carta con el otro Pegamos Y se acabó la partida Como dragoblion Ahí lo tenéis Bueno familia Pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Esta receta de Blue Eyes con Horus La verdad es que es muy divertida de jugar Es muy interesante Y el mazo Hay que ir actualizándolo A según los tiempos contemporáneos Un abrazo a todos y a todas Espero que os haya gustado Si es así por favor Dejarlo En la sección de comentarios Dejar vuestro like Y suscribiros Nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego Chau Chau